Bendiciones, bienvenido a este su programa Conversando entre Mujeres Guerreras, el cual se transmite todos los viernes desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía por aquí en el canal 60.1 en Faro TV y también a través de las frecuencias 1660 AM, 101.1 FM, 101.3 FM y 1250 AM por Faro de Santidad. También nos puedes ver a través de la página en Facebook Conversando entre Mujeres Guerreras y también puedes bajar tu aplicación Faro de Santidad en tu teléfono móvil. Así que en esta mañana del Señor saludamos a cada una de las mujeres guerreras que siempre se conectan a través de este espacio. También, verdad, a toda esa familia guerrera de diferentes denominaciones que siempre está en sintonía con este programa y a todos esos grupos que también los comparten. En esta mañana el Señor reciba saludos cordiales de esta su hermana en Cristo y pastora por la gracia del Señor, Miriam Ortiz Le Codet. Así que en esta mañana del Señor tenemos un programa muy especial, un programa, verdad, que va a traer una información muy importante para cada uno de ustedes. Así que, verdad, quisiera que cada uno de ustedes, verdad, que va a estar al sonido, verdad, en este programa, en esta mañana conectadito, pueda, verdad, compartir en este espacio, este programa. Y en esta mañana, verdad, me siento muy contenta, verdad, y tengo el privilegio de poder conocer, verdad, a la persona que me acompaña y, verdad, quisiera que ella, verdad, cuando la presente, pueda saludar a la audiencia. Tengo a mi lado a la representante de Volara, Carmen Morales. Dios te bendiga, Carmen. Amén, amén. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Para mí es una alegría y un gozo poder estar aquí con ustedes, representando a la compañía Volara, trayendo un mensaje de salud para todas las personas que nos están viendo en esta mañana. Amén. En esta mañana me quisiera, verdad, me gustaría que Carmen compartiera, verdad, el texto bíblico en esta mañana, porque siempre traigo un texto bíblico para cada uno de ustedes. Y en esta mañana es Carmen la que va a compartir esa poderosa palabra del Señor con cada uno de nosotros. Bien, a tono, con el tema que estamos traiendo en esta mañana, tenemos en tercera de Juan 1, 2, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Y ya, verdad, con esa poderosa palabra del Señor que hemos compartido, vamos a orar para dar comienzo a este programa. Y verdad que el Señor tome el control de todo lo que se va a poner en este día. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te presentamos, Señor, este programa, conversando entre mujeres guerreras, Señor. Te damos gracias por cada una de las vidas, Señor, que se van a conectar, Señor, a esta transmisión. Te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tú nos concedes de llegar hasta aquí a hacer tu voluntad. Padre, Señor, que este tema, Señor, que vamos a traer en el día de hoy sea de bendición, de edificación para la audiencia, para cada vida, Señor, en este día. Padre, y que te glorifique, Señor, a través de este mensaje, Padre Santo, que imparte, Señor, ese aviso, Señor, tuyo, Padre, de que nos cuidemos, Señor, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Padre, te pido, Señor, que llegues a cada vida, a cada mente, Señor, en esta hora, Padre, que hagas milagros, señales, prodigios y maravillas, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Y yo me encargaré, Padre Santo, de darte toda la gloria y toda la honra, porque solo a usted le pertenece, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Así que, verdad, retomando, nos encontramos en esta mañana en un programa muy especial que va a traernos una información, muy importante para cada uno de nosotros, y qué más, verdad, que traer a la persona que tiene esa información valiosa. Así que, como le dije ahorita, nos acompaña la representante de ventas de la compañía Volara, Carmen Morales, y ella va a compartir una información sumamente especial e importante para Atono con este tiempo que estamos viviendo. Carmen, ¿qué nos quieres compartir en esta mañana? Gracias, amada pastora, y a las personas que nos están viendo en esta mañana, tenemos un tema bien pertinente a estos tiempos. Creo que desde, bueno, y es así, desde hace más de un año, el pueblo está viviendo situaciones de mucha ansiedad con relación al asunto de la pandemia. Un tema que trastocó pueblos, ciudades, mundialmente. Entonces, nuestra compañía Volara, con su tecnología ActiPure, ha venido a ser una gran alternativa y solución para las personas que han estado bajo esta crisis por tanto tiempo. Y qué es Volara, y qué es su tecnología ActiPure, es una tecnología originada en la Estación Espacial de la NASA, con aprobación y certificada y con el sello de la NASA, donde nos ayuda a atender los espacios cerrados, desinfectados y sanitizados. Pero realmente, ese es el único tema que nos concierne con relación a los espacios cerrados. Es esta crisis la que levanta bandera, que por mucho tiempo nos dedicamos a purificar el agua que tomábamos y el aire que respiramos. Es un tema que ha surgido ahora como un tema bien importante. La mayoría del tiempo, en las iglesias, en las escuelas, los negocios, se trabajan en espacios cerrados. Y esto, a su vez, lo que hace es que hay un cúmulo de bacterias, contaminantes que estamos respirando, pero que no estamos viendo. Entonces, aparte de lo que tiene que ver con el COVID, tenemos que tener un alerta de que hay personas que están expuestas a estos contaminantes que producen asma, alergias y enfermedades crónicas que pueden llevar a una persona hasta la muerte. Carmen, me gustaría para la audiencia, ¿verdad?, que así como está conociendo en el día de hoy de Volara, ¿cuánto tiempo lleva Volara en el mercado? Volara lleva muchísimos años. Es desde el 2004, más o menos, que comienza lo que es la tecnología. Y ahora, con el surgimiento de esta pandemia, ha tenido un crecimiento en un 2.500%, porque vino a ser la solución y alternativa para las personas, porque es una tecnología seria y activa, trabajando activamente con la situación rampante en este momento. ¿Y en Puerto Rico cuánto tiempo lleva Volara? En Puerto Rico lleva más de un año. Nosotros entramos activamente desde febrero y nos hemos parado, porque ha sido una solución para escuelas, para iglesias, para negocios, para tener sus espacios cerrados, seguros y limpios. Es sumamente interesante cuando, ¿verdad?, estás comentando que esta tecnología innovadora de Volara llega para ser utilizada en espacios cerrados. Escuché que comentaste, ¿verdad?, en iglesias, en escuelas, en todo, ¿verdad?, lugar cerrado, salones de belleza, ¿verdad? ¿Qué beneficios tiene Volara para toda esa audiencia que nos está escuchando? Bueno, respirar aire puro y limpio. Desde que ahora regresé en estos días, mi tema más contundente había sido, y es en todos los sitios, ¿cuál es la calidad del aire que estamos respirando? Y entonces, donde quiera que iba, fuera en iglesias o con las personas que me reunían, yo decía, ¿cuál es la calidad del aire que estás respirando? Aún en mis promociones, ya dicen, respira salud. Y es entonces que, para sorpresa mía, sale un artículo este pasado domingo, en un prototipo de nuestro país, que dice, un derecho de todos, respirar aire interior saludable. O sea, que es una responsabilidad. Yo como jefe, como parte de mi hogar, o personas que estén a cargo de lugares donde tienen visitas de personas, ofrecerle, es una responsabilidad, ofrecerle un aire saludable a sus ocupantes. Este equipo trabaja, ¿verdad?, entonces como un desinfectante portátil. Podemos decir, ¿verdad?, que ahora, ¿verdad?, en medio de esta pandemia llamado coronavirus o COVID-19, esto, ¿verdad?, es un aliado para, ¿verdad?, poder combatir todas estas situaciones que están en los aires. Pero adicional a eso, ¿qué, verdad?, otro beneficio nos ofrece Volara? Volara es un equipo que tiene mucha versatilidad. Su tecnología es activa. Esta tecnología, a diferencia de lo que puede ser un purificador tradicional, que lo tiene en un lugar y tendría que esperar a que alguna bacteria o algún contaminante pasara por un filtro, nuestro, nuestra tecnología, es una que atrapa las moléculas de agua en el aire, las pasa a través de un filtro de carbón activado, un filtro de EPA, y ellas a su vez pasan por una luz natural que la convierte en poderosas moléculas oxidantes que atrapan y reducen y eliminan los virus y bacterias en el aire. Pero no solamente tiene que ver con virus, están los gérmenes, están las bacterias, están los contaminantes, los patógenos que están en el aire y también están en la superficie. Y este equipo está, es portátil, usted lo puede tener en su casa, lo puede mover a su oficina, lo puede mover al lugar que usted vaya y le va a dar la facilidad, la tranquilidad, de que en el lugar que usted esté en un espacio cerrado, va a estar respirando aire puro, desinfectado y limpio, porque tenemos que tener cuidado del aire que respiramos. Y cuando usted nos habla de esa tecnología Active Pure, es muy interesante, ¿verdad?, que esa tecnología se desarrolla en la NASA. En la NASA. Y eso, ¿verdad?, es algo que también nos da una confiabilidad, y estamos escuchando que ha sido probado 99.9, que toda persona que adquiera este producto sabe que está llevando para su hogar, su oficina, su lugar de trabajo, un producto que está probado, que está garantizado y que combate todo tipo de gérmenes, de microorganismos, de bacterias. ¿Qué más nos podrías hablar sobre Volara? Cuando hablamos que es una tecnología que sale de la NASA, que se usa en una estación especial, espacial de la NASA, y que tiene un sello, tiene un premio, no estamos hablando de cualquier producto, porque ese sello no se puede colocar de manera irresponsable en ningún producto. Así que estamos hablando de una tecnología de esa naturaleza al alcance de todos nosotros, con una seriedad. Todos sabemos que la NASA requiere espacios esterilizados y desinfectados, y es por esta razón que es una tecnología utilizada en la estación espacial. ¿Qué nos quiere decir? Que si usted tiene esta tecnología en su casa, usted puede vivir tranquilamente y seguro de que tiene un lugar desinfectado y sanitizado. Y en momentos donde hay una transición a una vida normal, que está habiendo una apertura a que los negocios, las iglesias, que las personas puedan salir más libremente, todavía tenemos que tener la precaución de cuidar los espacios cerrados, porque estamos en lugares donde no conocemos la condición de salud de las personas que entran a nuestros espacios cerrados. Entonces, es nuestra responsabilidad tener un equipo que nos brinde la tranquilidad, que si hubiese una persona con cualquier condición, que de alguna condición que sea contagiosa, tengamos un equipo que nos ayude a sentirnos seguros. Cuando usted nos dice que elimina el 99.9 de las bacterias, de los virus, los microorganismos en el aire, incluyendo el llamado COVID-19, ¿qué otros virus elimina para la tranquilidad de esa audiencia que nos está escuchando? ¿Qué otras bacterias puede combatir este poderoso sistema? Tenemos unas pruebas científicas que están a disposición de las personas, donde nos habla del virus del SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19, bacterias o virus que provocan alergias, enfermedades respiratorias. Me estaba curioso que en una de las gráficas que estaba mirando, hay una bacteria que se adquiere en los vegetales de los supermercados. Nosotros no lo sabemos. Nos llevamos los vegetales a nuestra casa. ¿Cuántas veces una persona puede limpiar o lavar los vegetales? Y esa se llama Aspergillus nigger. Y también con esa bacteria trabaja nuestro equipo. O sea, es un sinnúmero de bacterias, contaminantes, patógenos, que están en el aire y en las superficies, y que nuestro equipo trabaja muy eficazmente para que estemos libres de los peligros de ser contaminados y que nos enfermemos a raíz de estos patógenos. Te pregunto porque tengo entendido, ¿verdad?, que elimina el moho negro, que elimina el polen, que elimina, ¿verdad?, esporas de hongos, que tienen muchos beneficios, inclusive para personas asmáticas. Sí, sí, tenemos muchos testimonios de personas que padecen de asma, de alergias, y tenemos un equipo que les provee un ambiente para que puedan respirar tranquilamente. Recientemente, tengo el testimonio de un jovencito de 12 años, asmático, que su mamá adquirió para él el equipo más pequeño, que es este que tengo aquí, para su habitación. Y él era un poquito tímido para fotos y todo eso, pero estaba tan contento con los resultados del equipo en su habitación, que él posó muy felizmente para nuestras fotos porque le decía a su mamá, mamá, es que yo puedo respirar bien, no estoy destornudando, mi habitación huele a hospital. Así que de eso es que estamos hablando. Que usted pueda respirar un ambiente limpio y puro. Y este equipo es utilizado en hospitales, en salas de operaciones. ¿Por qué? Porque su capacidad para desinfectar ayuda a las personas recién operadas a que sus heridas puedan ser curadas de una manera rápida y saludable. Y aparte de los virus y las bacterias, microorganismos también, esta máquina elimina, ¿verdad?, todo lo que son malos olores, ¿verdad?, en el ambiente. Elimina también olores a químicos. Es una máquina sumamente innovadora. ¿Qué más nos puedes hablar sobre? Bueno, a las que nos gusta la cocina, y nos gusta, ¿verdad?, cocinar bastante, pero a veces los efectos de los olores en la casa son los que no nos agradan, pues yo les tengo buenas noticias. Porque el equipo reduce significativamente los olores en el hogar a comida. En los salones de belleza minimiza los olores a químicos. Así que tenemos un equipo que, aparte de que nos ayuda a desinfectar y a respirar mejor, nos ayuda a que nuestros espacios estén libros de malos olores y de gases tóxicos. O sea que tenemos aire fresco constantemente con este sistema, ¿verdad?, Active Pure que tiene, ¿verdad?, la compañía Volara en su producto. Así que me gustaría saber qué es, ¿verdad?, lo que hace la función de este sistema. Pues yo voy a demostrarles a ustedes, voy a hacer una pequeña demostración. Este equipo que tenemos en este momento, esto se llama un Living Proof. Esto representa en este momento donde estamos ubicados. Aquí está dentro la pastora sentada, estoy yo, estamos los técnicos y es un espacio cerrado. Y yo lo que estoy haciendo con este equipo es contaminando este espacio cerrado. Lo que yo provoco aquí es lo que nosotros podíamos estar experimentando en cualquier espacio cerrado, pero que no vemos. Respiramos, pero no sabemos el aire que estamos respirando. Y esto representa su oficina, su salón de clase, su iglesia, ¿ok?, su salón de belleza, su hospital. Esto representa este espacio cerrado. Y ya que tenemos el área bastante contaminada, es entonces que prendemos la tecnología Active Pure y vemos cómo al instante el área queda totalmente limpia. ¿De qué trata la tecnología? Tenemos la antena de iones, tenemos la luz natural que está ubicada dentro del equipo, que es la tecnología Active Pure, que es lo que hace que desinfecte al momento las áreas. Este equipo lleva conectado en este lugar más de 20 minutos. Así que podemos garantizar que el lugar donde estamos ahora está desinfectado. ¿Por qué? Cuando usted coloca este equipo en su hogar, a los tres minutos de estar encendido, si hubiese en el hogar algún virus, incluyendo el SARS-CoV-2, el COVID-19, el equipo reduce en un 99.96% a los tres minutos de ser conectado el virus. Eso es en tres minutos. ¿Qué pasa entonces cuando pasa una hora, dos horas? Estamos hablando de que continuamente tenemos un equipo que está agresivamente, agresivamente saliendo a atacar todo lo que está en el aire y en la superficie. Pero más importante ahí, aún, pastora, es que trabaja en el aire, pero también trabaja en la superficie y que es agresivo con los virus y bacterias, pero es inofensivo para los seres humanos, las plantas y los animales. Y verdad, una cosa bien curiosa es que dentro de Living Proof, ahí podemos ver lo que ocurre en tiempo real. Cuando estamos en un espacio cerrado, el aire no lo estamos viendo, pero está contaminado. Y estamos viendo en ese Living Proof como el aire se contamina a un nivel de que está bien cargado. Y como el sistema ActiPure de la compañía Volara trabaja con esos iones y desinfecta y limpia de una manera que entonces es un aire nuevo, podríamos decir un aire puro, un aire completamente diferente. Y en ese sentido, cuando nos proyectamos y nos transportamos a lo que tú acabas de demostrar en el Living Proof, vemos cuán importante es lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y cómo muchas veces, sin darnos cuenta, estamos descuidando otras áreas de nuestra salud, porque ahora mismo en el tiempo de pandemia, tú sabes que las personas se han acostumbrado al protocolo de la mascarilla, el lavado de manos, desinfectante, distanciamiento social. Pero todo aquello que podamos hacer para también desinfectar el aire que respiramos y tener superficies completamente higienizadas, desinfectadas, también sería una medida que usted debe tomar para poder mantenerse en salud y poder prevenir todas estas situaciones que están aconteciendo en el medio ambiente. Así que vimos cómo en el Living Proof está ocurriendo esto y cómo está pasando en tiempo real. Así que, ¿qué otros beneficios, otras cosas nos podrías en esta mañana hablar sobre Volara? Bueno, que tenemos un equipo que ahora mismo está cubriendo 1,200 pies por segundo. Yo le llamo el pequeño gigante porque es toda una tecnología de la NASA puesta en este equipo y que tiene la capacidad de cubrir hasta 3,000 pies cuadrados. Y para que podamos entenderlo mejor, de la manera que funciona, que estamos hablando, que trabajan los siones y todo esto, cuando, por ejemplo, usted puede estar en su habitación y hay alguien en la cocina y está haciendo popcorn, usted dice, ¿está haciendo popcorn? No es que esa palomita de maíz llegó a su nariz físicamente, llegó el olor. De esa misma manera, los siones van trabajando alrededor de todo el ambiente de su hogar, desinfectando. O sea, estamos hablando de una tecnología totalmente activa, activa. Por eso es que recomendamos a las personas que a la hora de elegir un producto para purificar el ambiente, tiene que reunir estas cualidades. Purificar, sanitizar, desinfectar de una manera activa. No podemos comprar cualquier cosa que sea purificado en un filtro, que usted tenga que estar moviéndolo. Si quiero purificar el baño al baño, si quiero purificar la sala, no, usted ubica esta tecnología en un lugar, porque sencillamente donde esté ubicado en su hogar, agresivamente va a estar trabajando alrededor de todo su hogar. En el ambiente y tengo que repetir, en las superficies, porque es bien importante desinfectar lo que respiramos y lo que tocamos. Y así como bien decías, ya vimos, ¿verdad?, ¿qué es lo que hace? Y, ¿verdad?, quisiéramos saber cómo lo hace, porque desde que estamos en este comienzo de la entrevista, ese equipo está encendido purificando ese aire que estamos respirando. Pero quisiéramos saber entonces cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Como expliqué hace un ratito, cuando prendí el Living Proof, está constantemente enviando estas... Ok. Agarra las moléculas de agua del aire. Lo está haciendo en este momento. Las pasa a través del filtro EPA y carbón activado. A su vez, por el sistema activio que está dentro con una luz natural. Esa luz natural simula la luz del sol. Y lo que hace es cambiando todas esas partículas de agua en poderosas moléculas que lo que hacen es atrapando el virus en el aire, destruyéndolo, eliminándolo y desinfectando el aire y las superficies. ¿Quién puede utilizar y dónde se puede utilizar este novedoso sistema de volar? En su hogar, en su salón de clases, en su oficina, en la iglesia, en el hospital, en cualquier lugar que haya un espacio cerrado. Nosotros recientemente instalamos 37 equipos en una academia en Vega Alta, porque responsablemente la administradora, ella me decía, yo tengo que pensar que en cada salón de clases está mi hija. Y es por eso que este colegio nos llama e instaló en cada salón de clases, en el comedor, en cada oficina de la academia, un equipo como ese. Pero no solamente estamos en esa academia. Estamos en las oficinas de la iglesia de Sendero de la Cruz. Estamos en las oficinas de la iglesia de la Senda Antigua. Estamos en las oficinas del Canal de Céterna Internacional. Estamos en iglesias en Gurabo, en Caguas, estamos en iglesias en Canóbanas. Hay muchas iglesias que nos están llamando, porque la iglesia está asumiendo un rol, ha asumido un rol bien importante y responsable con el cuidado de las personas que llegan a congregarse. Y entonces quieren tener algo más seguro y efectivo, porque miren, no es sencillo. Y cada vez que vaya a venir alguien a la iglesia, usted tenga que estar rociando o fumigando, y después que se vaya, lo mismo con este equipo, usted no tiene que hacer nada de eso. Porque una vez encendido y colocado, se despreocupa. Él solo, sin tener que estar echando químicos ni nada de eso, hace la función de desinfectar el aire y la superficie. Así que, ¿verdad?, como estamos escuchando en este día, esa tecnología innovadora puede ser utilizada en escuelas, en iglesias, restaurantes, cuidos de niños, salones de belleza, en todo espacio cerrado, su oficina, su lugar de trabajo. Algo, ¿verdad?, que me estuvo muy curioso, que estuve leyendo la información, que hasta en el auto. En el auto. Cuéntanos, Carmen. Sí, vamos a mostrarles por aquí. Tenemos la tecnología Actitude en este producto, que se llama Fresh Air Mobile. Es la misma tecnología para su auto o una habitación o una oficina pequeña. Y a esas personas que les gusta irse de viaje, hasta los que se quieren ir para Europa, usted se puede llevar este equipo, porque tiene un conector para el lighter de su vehículo, tiene un conector para su habitación, pero tiene un conector europeo. Así que tiene la facilidad de tener un equipo portátil pequeño, con una capacidad, tiene una capacidad de hasta 500 pies cuadrados. Así que no hay razón para estar desprotegido. Tenemos este equipo de hasta 3,000 pies cuadrados, o las personas que necesitan algo más pequeño, tenemos el Fresh Air Mobile con la misma tecnología, con los sellos, con los premios, si es un producto hecho en Estados Unidos. ¿Vale, China? Me llamó mucho la atención de eso, Carmen, porque no hay excusa para mantenernos cuidados y protegidos, porque aún en nuestro auto podemos llevar ese sistema tan innovador, cuidar nuestra salud, la de los que viajen con nosotros, incluso. Si en un momento nos montamos en otro vehículo, podemos transportarlo, porque es portátil. Podemos llevarlo a algún hotel, a algún lugar que nos vayamos a hospedar. Aquellos que viajan a predicar se lo pueden llevar al hotel. Aquellos que tienen este tiempo de verano en familia y quieren ir a acampar o llevar a sus hijos a un hotel, a un parador, pueden llevarlo. Y es una tecnología que va con usted, a donde quiera que usted vaya. Eso, ¿verdad? Me encantó de la compañía Volara. Así que, ¿verdad? Es muy interesante. Y otra pregunta, ¿verdad? Es muy importante. ¿Cuánto tiempo se mantiene encendido este sistema? Tanto, ¿verdad? El que estamos viendo aquí de frente, que está sanitizando, desinfectando el aire mientras estamos aquí, como, ¿verdad? El que es portátil. El equipo se mantiene encendido en todo tiempo, 24-7. Porque queremos espacios limpios y puros, todo el tiempo. Y lo mejor que tiene es que el consumo de energía es bien, bien poquito. Consume solamente 43 watts, que es menos que una bombilla de 60 watts. Lo mismo tenemos con el equipo del auto, o cuando lo pone en su habitación, lo puede tener encendido todo el tiempo. Porque es que el consumo de energía es bien limitado. Entonces, tenemos poco consumo de energía y alta eficiencia, aire, puro y limpio, 24-7. ¡Wow! Y el mantenimiento, ¿cómo sería para mantener, verdad, una vez adquirido el equipo? Pues, el equipo tiene la capacidad de darnos una señal de cada 28 días a 30 días. Él va a encender una bombillita que dice Clean en esta área aquí. Entonces, es momento de limpiar el filtro. Y sencillamente, se abre el equipo en la parte de atrás, se mueve el filtro y con un vacuum cleaner se limpia bien el filtro por ambos lados y se pasa un vacuum dentro del equipo. Se coloca otra vez el filtro, se cierra y se da un reset. Entonces, no tiene que echarle ni agua ni químicos. Y el reemplazo del filtro es de cada 14 meses. A diferencia de otros equipos que hemos visto, que el reemplazo de los, que el costo del equipo es bien elevado y el reemplazo de sus filtros oscila entre los 400 dólares. El reemplazo del filtro de este equipo tiene un costo bien económico, accesible y es bien duradero. Así que tenemos una gran tecnología práctica, accesible y fácil de mantener para todas las personas. Y eso es muy interesante. Muchas veces, Carmen, cuando Dios permite que llegue esta información a nuestras manos de alguna manera, y se da la oportunidad de que podamos conocer de este producto, tenemos que también ser sabios y acoger todas esas medidas que Dios permite que nosotros podamos implantar en nuestra vida para poder tener salud. Como decía el texto bíblico, que tú estabas leyendo al comienzo del programa, porque Dios desea que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y muchas veces también da sabiduría a las personas para que creen en estos inventos innovadores, para que podamos mantenernos en esa salud que Dios quiere que tengamos. Y cómo, ¿verdad?, también en ese equipo tan novedoso, ¿verdad?, podemos no solamente tenerlos instalados en un lugar físicamente, sino también no los podemos llevar. Y como tú estabas indicando, dentro de 28 días, cada 28 días el sistema también nos avisa, nos da esa indicación. Exacto, es un equipo fácil de trabajar, fácil de cuidar, y que si atendemos a, lo cuidamos, él tiene una larga duración. Así que tenemos una gran tecnología a su alcance, es práctico, y yo sé, y yo sé que va a ser de gran bendición a cada uno de ustedes. Hemos estado en iglesias, llevando el mensaje, y las personas, los pastores, lo han recibido, las escuelas lo han recibido. Es que es una gran alternativa, y que lo más importante es que las personas tomen conciencia de que tenemos que cuidar el aire que respiramos en los espacios cerrados. Y es muy importante, ¿verdad?, cuando tú nos haces el hincapié de que en todo espacio cerrado se puede utilizar. O sea que no hay, ¿verdad?, ninguna persona que pueda, ¿verdad?, indicarnos que no necesitaría, ¿verdad?, una tecnología como esta, porque sabemos que todo aquel que está en un espacio cerrado, ¿verdad?, se pone muchas veces cuando no tiene, ¿verdad?, algo que desinfecte su aire. Hay tantas enfermedades, y este, ¿verdad?, sistema tan innovador también se puede utilizar en asilo de ancianos, en hogar de envejecientes, en hospitales, o sea que es sumamente necesario. Y en los hoteles, tenemos el testimonio de uno de nuestros compañeros de la compañía, por muchos años, aparte de lo que es el trabajo con nosotros, él es una persona que suple artículos a hoteles, y cuando surge la situación de lockdown, por la pandemia, tiene un cliente que él fue a visitar, su hotel estuvo cerrado por muchos meses, y escuchó que el hotel tenía que entrar en la demolición de paredes, porque las habitaciones estaban infectadas con hongo, humedad, y malos olores, y él pidió la oportunidad para instalar nuestro equipo unas horas. Instalaron una máquina en una de las habitaciones, y el resultado fue que la habitación quedó libre de malos olores, de humedad, y de hongos, y la, y el dueño del hotel terminó comprando 42 máquinas. ¿Qué hizo? Las colocó en todas las habitaciones, pintaron, pero se ahorraron el alto costo de demorar paredes para volver y remodelar, y entonces, ¿qué también hizo? Le ofreció entonces ahora a sus huéspedes un ambiente seguro y limpio para que ellos puedan quedarse tranquilamente, de eso estamos hablando. Y dentro, ¿verdad?, de todo lo que nos estás explicando en esta mañana, yo contaba, ¿verdad?, hablaba fuera de cámara con Carmen, en verdad, una experiencia que tuve con un restaurante, de verdad, no voy a mencionar el nombre, muy reconocido aquí en el país, que en un momento determinado aparentemente tenía su aire acondicionado dañado, y cuando, ¿verdad?, entramos, no nos habíamos percatado hasta que nos sentamos ya a consumir alimentos, y en ese momento, pues, nos sentimos, ¿verdad?, preocupados, no solamente, ¿verdad?, por nuestros niños, sino todos los que están en el entorno, porque, ¿verdad?, como es de conocimiento, sabemos que el aire acondicionado en muchos lugares y a altas temperaturas, pues, lo que hacen es matar las bacterias, y en un lugar donde está un espacio cerrado, donde no hay aire acondicionado, pues, las bacterias proliferan, y, ¿verdad?, en un momento como ese, ¿verdad?, si hubiese conocido este sistema de volar, a qué bendición hubiese sido, ¿verdad?, poder tener la oportunidad de ir al vehículo, buscar el sistema de volar, y poder, ¿verdad?, ponerlo allí, en ese lugar, porque estuvimos expuestos, ¿verdad?, dentro de ese, ¿verdad?, espacio de tiempo, en ese ambiente, ¿verdad?, sin aire acondicionado, y cerrado completamente, ¿verdad?, a tantas cosas, y eso es lo que esta tecnología de volar, nos quiere traer en el día de hoy, que no importa dónde nos encontremos, este equipo, ¿verdad?, tanto para dejarlo físicamente instalado, en la oficina, en tu hogar, donde quiera que te encuentres, como es tan versátil también para poder llevártelo, lo que va a hacer es cuidarte, es traer salud en todo momento, ¿verdad?, a tu vida, y a todos los que estén contigo, tú también me ibas a comentar un testimonio, ¿verdad?, de salud, en cuestión, ¿verdad?, de la iglesia, que me estabas hablando, el sistema de volar, quisiera que compartieras, ¿verdad?, con la audiencia, para que, ¿verdad?, puedan conocer la bendición de tener volar. Sí, nosotros conocimos volar, en nuestra iglesia, nuestra iglesia está ubicada en Tampa, son sobre 2,000 miembros, y tengo que decir para testimonio, que nunca, en la iglesia, en ninguna etapa de la pandemia, ha habido distanciamiento social, ni el uso de mascarillas, su universidad, a la cual también asistimos, asistimos de manera normal, la única universidad abierta, en todo el mundo, durante la pandemia, sin distanciamiento social, ni mascarillas, y para nuestra sorpresa, el sistema, que está utilizando la iglesia, es el sistema Actipure de volar, y es de ahí, que surge, esta hermosa semilla, donde nos ha permitido, entonces a nosotros, traer este mensaje, no solamente a las iglesias, a las universidades, a los restaurantes, que hay una solución, para que usted pueda, hacer una transición, a una operación normal, de manera segura, y como comentaba, la pastora, de este restaurante, que no tenía, aire acondicionado, pero puede muy bien, este sistema, cuando vamos a un restaurante, cuando usted entra, tiene que tener la mascarilla, hasta que llega a la mesa, y cuando usted se sienta, usted se quita la mascarilla, o es que tenemos un virus, tan inteligente, que cuando usted se sienta, espera que usted coma, la realidad es que, nosotros, es responsabilidad, de cada restaurante, o de cada lugar, de espacios cerrados, proveerle seguridad, y no hacerle ver a una persona, que es que hay una distancia, entre la puerta y la mesa, en que usted está seguro, y se sienta, el mismo aire que respira, la persona cuando entra al restaurante, es el mismo que respira, cuando se sienta a la mesa, espacio cerrado, aire circulando, no conocemos, quien entra al restaurante, no sabemos, esa persona que destornudó, no conocemos, su condición de salud, así que es una responsabilidad, más que una mascarilla, de tener un sistema seguro, para que sus clientes, y ocupantes, estén tranquilos, comiendo, o sea el lugar que sea, en una oficina, esperando, y respirando, un aire limpio, y puro, así que, en este día, verdad, que tú le recomiendas, a todos los que nos están escuchando, porque ya sabemos, que este, verdad, sistema de volar, llegó para quedarse, y que es un aliado, verdad, para nosotros, en el día a día, y en la salud, que tú le recomiendas, a todos y cada uno, a los que nos están escuchando, yo le voy a dar, la recomendación del día, que llamen al, 787-433-0151, ese es el número, de la salud, sencillamente, usted llama, nos llama, le orientamos, porque usted necesita, tener la alternativa, segura, para su espacio cerrado, sea un pastor, sea maestro, director de escuela, dueño de un restaurante, de un hospital, una oficina médica, perdón, denos una llamada, porque tenemos, la alternativa, sea para un espacio pequeño, a un espacio grande, y si el espacio, de cobertura, de su área, es más grande, que 3,000 pies, nosotros, nos ajustamos, y les hacemos, recomendaciones, para que sus espacios cerrados, estén totalmente, protegidos, así que, nos llama, al 787-433-0151, y pastora, también, tengo que decirles, que también, para esas personas, que, les gusta la venta, que tienen experiencia, también, hay una oportunidad, de la que las personas, puedan desarrollar, junto con nosotros, este, esta excelente tecnología, que es una, es una solución, a nivel de salud, y también, una solución, a nivel financiero, también, así que, mientras te da salud, también, puedes, verdad, recibir esa bendición, de poder prosperar, para poder, verdad, ser de bendición, en tu hogar, y también, ser de bendición, en la obra del señor, así que, que mejor, que adquirir, este sistema, de volar, si tu verdad, que me estas escuchando, en esta hora, eres pastor, tienes una iglesia, eres dueño, de restaurante, tienes verdad, algún cuido de niños, también trabajas, en alguna oficina, alguna dependencia, del gobierno, o privada, si estas en un salón, de belleza, verdad, tienes dueño, eres dueño, de un salón de belleza, cualquier negocio, o simplemente, verdad, eres un individuo, verdad, una persona, que quiere andar, verdad, en su vehículo, y quiere estar, todo el tiempo, verdad, en salud, también tenemos, verdad, esas alternativas, volar, tiene la alternativa, para ti, así que, yo creo, verdad, que no hay excusa, por lo cual, usted no pueda adquirir, este novedoso sistema, que como bien les dije, llegó para quedarse, y se ha convertido, en un aliado, verdad, en la salud, para cada uno, de nosotros, así que, es muy, muy, verdad, importante, tener todas estas alternativas, que Dios nos pone a la mano, verdad, porque, tenemos, verdad, también, esa, verdad, que el Señor, nos dice, verdad, que el avisado, ve el mal y se esconde, malos simples, pasan, y reciben el daño, así que, si usted está siendo avisado, en este día, y usted está escuchando, verdad, este mensaje, adquiera su sistema, de volar, para que tenga, verdad, la salud, y esté en todo momento, protegido, que más nos podría compartir, de este maravilloso sistema, bueno, sencillamente, que, que es una solución, para todos ustedes, que se den la oportunidad, que escuchen, que nos den la oportunidad, de que podamos, hacerle una presentación, sean pastores, entidades, asilos de ancianos, estamos, estamos recibiendo llamadas, nosotros, vinimos por unos días, y esto se ha extendido, y, quién sabe, si nos quedamos, porque, la acogida, ha sido muy especial, realmente, es una solución, es una solución, seria, seria, y efectiva, para las personas, que están trabajando, en espacios cerrados, y un dato muy curioso, Carmen, es que, yo te preguntaba, si este equipo, únicamente, se puede utilizar, además de espacios cerrados, con aire acondicionado, o algún tipo de ventilación, y tú me indicaste, que no, él no necesita, aire acondicionado, ni abanico, solamente, conectar, este equipo, hace que Active Pure, la tecnología, que él tiene, verdad, dentro de él, se active, y purifique el aire, y eso, verdad, es también, una gran bendición, y una ventaja, que tiene este equipo. Sí, porque hay lugares, hay lugares, que en los, en los espacios cerrados, hay lugares, que usted no utiliza, en su casa, tiene el laundry, el espacio está cerrado, ahí no hay un aire acondicionado, hay olores, hay humedad, y el, y el equipo, se presta, para que usted mantenga, también esos espacios, desinfectados, no tiene que tener, un aire acondicionado, pero sí, que el espacio, esté cerrado, y el equipo, va a estar sanitizando, como decía, nuestra pastora, estuvo, en un lugar, que fue a comer, no había aire acondicionado, pero si el equipo, estuviese allí, no hubiese ningún problema, porque él continuamente, está trabajando, así que, no necesariamente, es que haya un aire acondicionado, sino, que, usted puede dejar, su equipo encendido, se va, no hay aire acondicionado, y él continúa, haciendo el trabajo, 24-7. si fuera verdad, el equipo, como tal, que se instala, en las oficinas, eso va, a la corriente, para ver las personas, que están escuchando, va conectado, a la corriente, pero cuando es aquel, que llevamos móvil, a donde, verdad, lo conectan, para que la persona, conozca. El móvil, tiene, tiene una conexión, para el, el lighter del carro, también tiene una conexión, para la corriente, cuando va a las habitaciones, y como dije antes, tiene una conexión, de tipo europeo, para las personas, que van a viajar, fuera de lo que son, los límites de Estados Unidos, así que tiene, las tres opciones. En el avión, también se puede utilizar. Si tuviese una conexión, se puede utilizar, y si se lo permiten, porque también, las líneas aéreas, tienen sus regulaciones. Ok, pero de todas maneras, en el hotel, en el auto, donde quiera que vaya, así que usted, no puede perder, esta bendición. Tenemos verdad, ahora el conocimiento, de que esta compañía, Volara, tiene el sistema, ActiPure, tiene verdad, estos tremendos equipos, y verdad, usted ha visto, como en esta, en este día, la representante de ventas, Carmen Morales, ha compartido, esta información, y verdad, yo estoy encantada, con toda esta, innovación, verdad, que nos está presentando, y sé que todos aquellos, que están, en este momento, también viendo, este producto, quisieran, quisieran, verdad, poder adquirirlo, así que nuevamente, para que den la información, de cómo te pueden contactar, aparte del número de teléfono, si tienen algún tipo, de página en Facebook, o algún otro medio, para poder conectarse contigo. si en Facebook nos consigue, como volar a EU, y Puerto Rico, y nuestro teléfono, 787-433-0151, y llámenos, que tenemos información, bien importante, que darle, tenemos videos, tenemos pruebas científicas, que están a la disposición, de que podamos enviarla, y estamos listos, para darle una presentación, 787-433-0151, y cuando, lo personal, Carmen, cuando Volara llegó a tu vida, Volara, revolucionó, cambió tu vida, que podrías compartir, de tu experiencia, personal con Volara. Bueno, para mí, fue bien impresionante, porque, yo estaba trabajando, estaba estudiando, en un salón, estaba asistiendo, en una iglesia, que sentía, que todo, bueno, todo normal, y cuando se me presenta, el producto, lo tenía, en mi salón de clase, y yo no sabía, porque es que la estética, que tiene nuestro, equipo, que es elegante, es práctico, yo jamás pensé, que eso que estaba colocado, en nuestro salón, era este poderoso, desinfectante, así que cuando, nos presentan, el equipo, lo adquirimos, y vivimos la experiencia, de tener nuestro, apartamento, dijimos, pero es que esto es, maravilloso, entonces, yo no estoy, ofreciendo una tecnología, porque alguien, me la habló, yo estoy ofreciendo, un testimonio, una vivencia, entonces, esto es como, cuando uno habla de Jesús, este, con esa pasión, porque uno sabe, entonces, usted dice, mira, yo te presento a Jesús, yo te presento, porque usted lo conoce, porque usted lo vive, así nosotros trabajamos, con este equipo, lo vivimos, y entonces, podemos hablar con, es un testimonio, de vida, y real, hemos tenido personas, que están un poquito, como que, incrédulas, y yo me he sacrificado, y le hemos prestado, a nuestro equipo, por uno, o dos días, y el resultado, ha sido, que termina, en que la persona, adquiere la tecnología, así que, ese, ese sentido, de vivirlo, de tenerlo, es lo que nos ha hecho, de que no hemos parado, de hablar de este equipo, hemos viajado, estamos en Puerto Rico, y quiero decirles, que el equipo, está en todo Estados Unidos, en Canadá, y en Puerto Rico, así que, tengo personas, que no están, en Estados Unidos, que están, por ejemplo, a nivel internacional, y lo que hacen, es que nosotros, hacemos la manera, de que ellos reciban, su equipo, hace poco, tuvimos el testimonio, de un pastor, que está en Santo Domingo, y él viajó a Estados Unidos, y al punto, que él me indicó, yo le envié, sus equipos, y él, abrió, el primer día, su equipo, y lo colocó, en la habitación de hotel, y al otro día, me llamó, y me dijo, Carmen, yo tengo un testimonio, de un antes y después, de cuando entré, a la habitación de hotel, y el resultado, de esta mañana, yo le decía, pues aprovecha, y hablarle a la gente, del hotel, de tu experiencia, de tu testimonio, porque, el ambiente, de su habitación de hotel, cambió totalmente, y le dio tranquilidad, a él, a su esposa, y a sus hijos, de estar, los días que estuvieron, tranquilos, en su habitación, de eso estamos hablando, cuando usted lo adquiera, cuando usted lo tenga, usted va a estar como yo, contenta, feliz, si yo hablo de Jesús, y volar, y esa es la clave, Carmen, por eso quisiera, por eso quería, que compartiera su experiencia, porque cuando tú vives, verdad, esa experiencia, de conocer, de primera mano, lo que es el sistema de volar, y sus beneficios, ya entonces, tú lo quieres gritar, a los cuatro vientos, y quieres que todo el mundo, tenga ese beneficio, de salud, que tú obtuviste, y esa misma verdad, bendición, en la que tú puedes tener, en este día, si tú verdad, te comunicas, a esos números de teléfono, que ya Carmen, te había indicado, y que pronto, te va a volver a indicar, para que puedas adquirir salud, y muy importante, verdad, que esos sellos, que tiene ese producto, avalan, verdad, la eficacia, y la verdad, la certificación, de que nos dice, que es un sistema, que está aprobado, y también otra, nota importante, es que es un rotativo, muy importante, de este país, también verdad, sacó un artículo, donde usted puede, verdad, verlo, el nuevo día, lo voy a decir, donde usted puede ver, esa información, donde indica, todo verdad, los beneficios, y lo importante, verdad, de usted poder adquirir, este equipo, verdad, volara, para su hogar, su negocio, o donde quiera, que usted esté, y como ella, verdad, nos compartía ahorita, ya también, hay verdad, dentro de la comunidad, de fe, diferentes iglesias, y diferentes lugares, que también, ha adquirido el suyo, así que, por eso, en este momento, estamos llegando a ti, para indicarte, que no te pierdas, esta bendición, que seas parte, de este, verdad, mover, de esta, este sistema, que llegó para quedarse, y verdad, y ser un aliado, en nuestra salud, en nuestro diario vivir, y que mejor, verdad, que poder adquirirlo, y puedes entonces, para ello, comunicarte, con Carmen Morales, Carmen, otra, verdad, nota, dentro de todo esto, es que, tú trabajas en equipo, tú no trabajas sola, tú trabajas en equipo, junto a tu esposo, Edgardo, Edgardo, así que, verdad, para que pueda hablar, el nombre, de ambos representantes de venta, números de teléfono, y donde los consiguen, trabajo así, junto a mi esposo, Edgardo Rentas, estamos en el 787-4330-151, y una nota importante, que quería decirles, cuando hablaba de este equipo, que para el auto, y para las habitaciones, imagínense usted, los taxistas, los choferes de Uber, que están constantemente, montando personas en sus autos, las guaguas escolares, las iglesias, que todavía, buscan los hermanos, a su, a su casa, tenemos entonces, una alternativa, así que, estamos en el teléfono, 787-4330-151. Así que, verdad, eso, ese último detalle, que nos acaba de indicar, es algo que, muchas veces, no pensamos, en el momento, usamos ese transporte, puede ser un transporte colectivo, aquellos que cogen, verdad, guaguas públicas, porque no conducen, aquellos que se montan, en la guagua de la iglesia, aquellos que usan los Uber, los taxis, muchas veces, estamos en el afán, verdad, en el ajoro del diario vivir, y es para montarnos, y llegar a algún lugar, resolver y salir, pero no estamos pensando, más allá, lo que nos exponemos, diariamente, y ahora, verdad, con, con esta entrevista, de volar, en un momento dado, tenemos que crear conciencia, en el día de hoy, estamos creando conciencia, de mira, lo que nosotros estamos expuestos, al día a día, y qué bendición, que verdad, llegó volar, para poder, verdad, ayudarnos, y poder mantenernos, en salud, así que yo digo, verdad, que todo el equipo, es novedoso, que todo el equipo, verdad, es una bendición, e independientemente, del lugar donde te encuentres, puedes adquirir, verdad, aquel equipo, que se adapta, a lo que tú necesitas, tanto, verdad, al restaurante, o lo que me repetimos, hogares, escuelas, cuidados de niños, asilo de ancianos, verdad, como beauty, salones de belleza, spa, cualquier otro lugar, verdad, cerrado, no importa, el que sea, este equipo, es para ti, ¿por qué? porque no solamente desinfecta, no solamente, verdad, mantiene higienizada, el aire, sino también, que la superficie, también te las mantiene, verdad, limpias, desinfectadas, por su sistema, active, y una cosa, verdad, muy atractiva, que también tiene, este equipo, es que además, de hacer esa función, tan importante, que es, verdad, matar esos virus, esas bacterias, en el aire, todo tipo de virus, sino que, también, los malos olores, se los llevan, olor de la comida, como Carmen contaba, en la casa, que eso pasa mucho, aquellas que cocinamos, olor a comida, olor a basura, hacer un zafacón, olor a mascotas, aquellos que tienen mascotas, Carmen, verdad, los químicos, cuántas veces, en un salón de belleza, tú que tienes un salón de belleza, a lo mejor, y nos estás viendo, cuántas veces, en esos químicos, verdad, salones de uñas, salones de belleza, pues mira, el sistema active, de volar a tan bien, elimina esos olores, a químicos, que a lo mejor, en un momento dado, ya la persona está adaptada, a aquellos que trabajan, pero a tus clientes, que llegan, y a lo mejor, tienen algún problema de alergias, o son asmáticos, le afectan esos químicos, pues el sistema active, trabaja a favor, verdad, de usted siempre, y te va a eliminar, todos esos contaminantes, todos esos virus, todas esas bacterias, todos esos malos olores, en el aire, así que es una bendición enorme, Carmen, importante decirles, que el equipo tiene, tres años de garantía, así que, práctico, efectivo, con garantía, y lo más importante, la atención de nosotros, que con mucho gusto, le vamos a orientar, así que, no deje de llamar, nuevamente Carmen, redes sociales, número de teléfono, para poder contactar, verdad, esa bendición de Volara, Facebook, Volara EU, y Puerto Rico, y nuestro teléfono, 787-433-0151, yo me imagino, verdad, que todas esas iglesias, que ya lo han adquirido, esos restaurantes, esos lugares, que están, verdad, adquiriendo, y están ya, siendo beneficiados, por este producto de Volara, tendrán próximamente, testimonios que contar, si ya no, no se han acercado, y te han dicho, el cambio que han dado, verdad, que han visto, del antes, y el después, como tú decías, de aquel que lo adquirió, verdad, en el hotel, el antes y el después, cuando llegó Volara, verdad, y te cambió la vida, porque prácticamente, al tener un aire puro, un aire, verdad, que no está contaminado, es un cambio. Es así. Bueno, el testimonio lo tenemos, cuando vamos a dar presentaciones, porque, cuando llegamos a un lugar, lo primero que hacemos, es conectamos, nuestro equipo, encendemos, y luego de eso, comenzamos a prepararnos, y cuando estamos dando, la demostración, o explicando a las personas, ellos rápido, sienten la diferencia, entonces, ya cuando, enseñamos nuestra prueba, de Divin Proof, pues, las personas, ven como trabaja, pero sienten los beneficios, porque es importante, cuando vamos a, a su casa, o a su negocio, que puedan ustedes, no solamente, ver la tecnología, sino, rápido sentir, los efectos de la tecnología, hay muchos testimonios, bien importantes, sobre, los beneficios, de la tecnología, T-Pure de Volara. Así que, quiero que clarifiques, antes de culminar, verdad, la diferencia, entre un humidificador, porque esas personas, se confunden, y este sistema nuevo de Volara. Hay personas, que, lo que tienen, es un sistema, que ayuda a las personas, un humidificador, o un purificador, el purificador, solamente, lo que hace, es que está, una tecnología pasiva, está el purificador, y depende, de que pase, alguna partícula, por un filtro pasivo, nuestra tecnología, lo que hace, es, que atrapa, las moléculas de agua, en el aire, las pasa, perdón, a través del filtro, de carbón activado, EPA, que es bien importante, que es la recomendación, que se está dando, pasa a través, de una luz natural, ActiPure, y lo que hace, es enviando entonces, poderosas moléculas, al aire, que lo que hacen, es activamente, eliminando virus, bacterias, en el aire, es una tecnología, activa, agresiva, pero inofensiva, para los seres humanos, las plantas, y los animales, no tiene una maquinita, ahí, pasando el rato, está trabajando, 24, 7, para que usted tenga, tranquilidad, de respirar, salud, el tema, respirar, salud, así que, si usted tiene, esa tecnología, instalado en su iglesia, en su restaurante, salón de belleza, cuido de niños, salón de uñas, en el spa, en su auto, en donde quiera, que usted se encuentre, usted puede estar, sin la mascarilla, en ese momento, porque el sistema, de volar, está desinfectando, verdad, ese ambiente, para que usted tenga, un aire puro, está quitando, todo lo que son, contaminantes, bacterias, y algo, verdad, antes de finalizar, es que no solamente, verdad, como decía al principio, y lo vuelvo y lo recalco, combate, verdad, el sistema, lo que es el COVID-19, el SARS, sino que también, todo tipo, verdad, de catarro, todo tipo de virus, de bacterias, todo tipo, verdad, de enfermedades, que hay en el ambiente, que si alguien está, verdad, enfermo, o está estornudando, y tiene algún tipo, verdad, de enfermedad, y usted tiene conectado, este sistema, en el lugar, donde usted se encuentre, ya esa máquina, está haciendo el trabajo, está limpiando el aire, por lo cual usted, no se va a enfermar, eso es así, eso es así, el aire, y la superficie, y un detalle importante, que leía sobre, el virus, como es estar, las personas, se estaban contagiando, no solamente, es lo que estaban inhalando, sino las superficies, que estaban tocando, toca una superficie, contaminada, se pasan las manos, por su rostro, nariz, por ojo, y entonces, terminan siendo infectados, por eso, entonces, es importante decir, que estamos trabajando, con el aire, y con las superficies, conciencia, conciencia, aire limpio, superficies desinfectadas, todo el tiempo, así que, gracias nuevamente, Carmen, por estar aquí, verdad, en este espacio, por traernos esta, verdad, idea novedosa, y este sistema, que llegó para quedarse, de volar, nuevamente, mil gracias, verdad, por estar trayendo esta bendición, y los teléfonos rápidamente, antes de finalizar, que ya nos queda poco tiempo, 787-433-0151, 787-433-0151, así que, verdad, adquiera este sistema de volar, y llévate salud, para tu casa, llévate, verdad, esta bendición, que va a ser, para toda la vida, porque, verdad, tienes, esa bendición, de que vas a estar, en constante cuidado, y vas a cuidar, tanto de ti, como, verdad, de tus hijos, de todos los miembros, de tu familia, y a donde quiera que tú vayas, también, puedes llevar salud, así que, verdad, recibe en este día, ese consejo, y haz lo tuyo, y como siempre te digo, mujer guerrera, levántate, porque tú fuiste creada, para pasar de la cabeza, al diablo, bendiciones.